bueno este restaurante ya ves que despliegue flipa flipa que despliegue aquí resulta que vas y comes lo que pescas hay esto como estos peces y los pescas hay y luego se supone que te los cocinan alucina chaval y te lo cocinan si tú quieras te lo cocinamos unido deumbledore suramble Bueno, más fresco no lo puedes comer, recién pescado, y es raro, y es raro, pero bueno, y es raro para mí, aquí, aquí no, así que nada, más fresco que eso no lo hay, aquí, hostia, aquí hay tortugas. La mía, ¿qué comen tortugas? ¿Qué te preparan tortugas? ¿Sopa de tortuga? Bueno, compro de tortuga y de estos peces, provitina, quiere salir, normal, normal, no le espera un futuro nada halagador. Y nada, seguimos por aquí, vaya locura, vaya locura de gente, exagerado, mira, exagerado la cantidad de gente que hay. ¿Cuántos somos en el mundo, mamina? Madre mía, somos muchos, ¿eh? Muchísimos, pero bueno. Nada, vamos volviendo porque hay que volver para Kioto. Aquí fue donde compré Limán, la verdad es que es tan guapa la tienda, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Y nada, más gente, más gente y volvemos aquí a la zona centrada. Y más gente. Mira qué gracioso el globo estinchable. ¿Cómo te llama pae, viste? Esto es tecnología, mira. Tira para acá, tira para acá, Joselín. Tira para acá que aquí está lo bueno, aquí sobaos para siempre. Ven para acá, venlo. Esto es tecnología pública. Y lo demás, fijáis, alucinan pepinillos. Pues nada, seguimos, seguimos en Osaka.